¡Suscríbete al canal! 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 Mmm, precioso. Mmm, nada. ¿Lo ves bien? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Estás grabando, linda. Muy bien. Es muy lindo. ¿Estás grabando? Está grabando, grabando. ¡Ay, linda, linda! lo llegamos lo llegamos vamos a tomar No lo puedo crecer, esto es mucho... ¡Esto es demasiado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!